Ha comenzado a descender el río unos centímetros ya, pero aún así tenemos evacuados. Tenemos 16 evacuados en Durazno, que están alojados en las carpas que dispone el comité para esos efectos. Un grupo de ellos pidió para ver si se le podía solicitar, si se le podía auxiliar con la posibilidad de ir a Montevideo, cosa que va a hacer en el correr de la tarde, y el resto van a quedar alojados en las carpas. También hay que destacar que Sarandí del Chí tuvo evacuados, fueron 6 personas, que ya se ha informado a las autoridades nacionales y departamentales a los efectos de redondear la información sobre el departamento de Durazno.